...un momento importante porque se trata nada más y nada menos que de la solidaridad que hay que tener con los que más necesitan, ¿no? Sí, 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 bueno, yo ya estuve el año pasado con la gente de CILSA, realmente un trabajo digno que hacen para la gente. Bueno, yo también tengo una fundación, así que ahora creo que es otro el motivo, la venida mía. Sí, 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 bueno, el tema de premiar un poco a aquellos que hacen por lo que más necesitan, como decíamos antes, permanentemente, ¿no? Por lo que trabajan. Ahora, ¿es necesario que a la gente común se le muestre, ustedes, que son los conocidos, estén dando el puntapié inicial para colaborar? No, esto creo que es tan... sale tan de adentro de uno, de cada persona, ¿no? Uno no lo hace por, digamos, por hacerlo, por figurar, por demagogo, ni nada de esto, sino está dentro de uno y es un trabajo arduo que hay que hacer y hay mucha gente anónima detrás de uno que trabaja, en el caso mío de acá de Buenos Aires, de Salta, para llegar a la zona donde estamos. Y siempre esté comprometiéndonos y comprometiendo gente en esta... de pedir para ayudar al otro, porque sale del bolsillo de uno también, pero siempre está la colaboración del otro, de pedirle, de decirle lo que necesita el otro, realmente, y después trasladar, llevar, organizarse. No es fácil, pero está dentro de lo de uno, ¿no? Hay mucha gente con muchas ganas de hacerlo. ¿Por qué que recorre el país y esos rincones tan recónditos de la República? ¿Hay mucha necesidad? ¿Hace falta mucha la ayuda? Yo tengo que... en la época mía de Chango, llegar al Chaco, ser pobre era difícil. Yo entiendo que todo pobre siempre está maniatado de muchas cosas, o sea, no tiene la oportunidad, hay que buscarla. Hay que buscar la forma de salir adelante y conseguir, y se consigue. Pero hoy por hoy están las fundaciones, está la gente que de alguna manera llega, ¿no? Lo que no queremos es que se acostumbren mal por ahí muchos. Tratemos de ver la forma, de darle una mano dentro de las posibilidades. Bueno, yo estoy... en el caso mío, de lo que uno ve, está la gente, la trabajadora, que a veces capaz que está con los justos también, ¿no? Pero ser pobre, yo vengo de abajo, de ser pobre, no es nada fácil. Hay que tener muchas gambetas para poder llegar a lo que llegas. Y después, siempre está la pobreza, acá en Buenos Aires, en el país, en distintos lugares.